Hola, soy Raúl Ramírez y hoy tenemos un nuevo video. En el video de hoy les voy a decir unas cosas. La primera es que me sigan en mi Facebook. Porque ahí estoy haciendo una dinámica. La dinámica es que eligan el video del domingo. Está sonando el teléfono. Les voy a enseñar la pantalla para que vean cómo decidir. La opción uno es de quién es más probable. La dos es de retos. Mi Facebook es Raúl Armando por si quieren ir a votar. Ahora les voy a enseñar cómo votar. Lo único que tienen que hacer es picarle a la opción que ustedes quieran. Por ejemplo, yo le voy a picar a este. Cuando ya hayas votado va a salir el porcentaje. A partir de hoy quedan cinco días para votar. La segunda es que el domingo voy a ir a una quinta. Y allá vamos a grabar el video que ustedes votaron. Aparte de un video sorpresa para mi madrina. Porque cumplió años. Y si quieres votar por más cosas, ve a mi Facebook y sígueme. Te la voy a dejar en la cajita de descripción. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos el domingo. Cinco naranjas por 20 pesos. Vean dulce que está la naranja. Tomen cinco naranjas por 20 pesos. Así que yo me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!